Esta canción tiene como cuatro versiones diferentes Ya es una de, yo creo que, de los favoritos Ay, no mames Es que es armada Ya nos aburrió un poco la canción Es buena, es buena Pero era buena cuando tenía 18 años Ella no Ella no No Y En ¡Vamos! Todo lo que necesites Solo yo lo puedo dar Todo lo que tú quieras Yo lo tengo Necesitas un amigo Entre mis brazos estarás Necesitas un amigo Yo lo pinto Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Mi muñeca está llorando 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 ¿Dónde está llorando? ¿Dónde está llorando? ¿Dónde está llorando? Mi norte ya está Mi norte ya está Llorando Mi norte ya está Si sabes que Si sabes que Más bien Si sabes que ¡Gracias!